Hola, hola, ¿cómo están? Sí, perdónenme si no he subido videos, pero es que la escuela me tiene muy entretenencia en los proyectos, tareas, aparte como la otra semana voy a empezar exámenes luego porque estoy atendiendo por la prepa, todo eso, pues bueno. Hoy les traigo, pues ya saben, ¿no? La nueva actualización de de San Valentín, por si no lo sabían. ¿Con quién se le van a pasar a San Valentín? Yo creo que me va a pasar con exámenes. Malitas, exámenes malitas, escuela, pinche escuela. Bueno, no quiero hablar nada más y pues sí, mi hermana pues está dormida, si preguntan por ella, literal, está muy dormida, sí la regañé por niñarse de mi canal, pero pues bueno, creo que tuvimos que dejarle permiso para que use mi canal cuando tenga ideas, yo se quedo sin ideas. Bueno, vamos a la tiendita. Oh my god, ya llegamos, tan pronto. Entramos. Oh my god, wow, chida. Pero está bien chiquita la tienda, es que está como haciéndose mi país. Bueno, y de la me gustó mucho esta actualización. De hecho, de hecho, sí, me gustó. Perdóneme, es que no se ve la burbuja. Me gustó lo más que las anteriores del año pasado, sí. Muy bonita, de hecho. Bueno, tenemos las mesas bien chidas, bueno, dos mesas. Creo que es más recomendable que compres esa. No, mejor esa, no. Esta está mejor. No, esta está mejor, sí. Tienes un ramo de flores, mi ramo. La poción para que la enamores o lo enamores. Y si no funciona, pues a la prensa. Tenemos el saltarín. Cuando está bien pinche enamorado, se te sale al corazón, literal. Tenemos un señor con edes. Ok. Una cama de cines bien pinches enamorados. Pero, pues, está bonita. Pero, pues, está muy caro. La diadema. Muy bonita, de hecho. El diamante. El diamante. El anillo. Cuando te quieres casar ese mismo día, siempre ponte ese sobero, mujer. Hombre, los dos parejas. Si quieren casar, pónganse eso. Y el siguiente día ya se pueden divorciar. Tenemos sobero del perro. Este, pues, no lo he visto en la calle. Pero, pues, este me gustó. De hecho, está muy gracioso. A ver si con eso puedo hacer bromas. Oye, sí. Está muy bonito. Este es el... Este es el que... Me compré. Está muy bonito. No cuesta tan caro. Bueno, sí, está caro, pero... De mini. Muy bonito. Estos son de los moños de diferentes colores. La, 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 la... ¡Ey, Dios! Saben que compré algo. De sillita. Como dije, esta está más chida. No, esta está más chida. No, esta. No, esta. Esta está más chida. Esta es la de me orgullece. Esta es la de pupido. Si van a ser pupido, por favor, no fallen. O sea, no. O sea, si los parecidos... Si los quieran andar, pues, manden el corazón. Pero no, no fallen, por favor. Estas parecen los dulces de mi país. Literal, los sacan. De hecho, en la primaria los compraba. Y sí, tenían diferentes sabores. Y así, ¿no? También. De diferentes colores. La, la, la. Estos sombreros también me gustó. De diferentes colores. Estos costan bien caros. Estos paquetes. Para que te salga el pinche corazón. Pero nada más los lavamos. O sea, para ese día. Literal. Y este, pues, la sala. Ahí tiene la combinación de este de pupido. Bien. Pues, bueno. Aquí, pues, se terminó el video. Muchísimas gracias por verlo. Dejen un like. Comenten. O no sé. Lo que sea. Si quieren saluden. Comenten aquí abajo. O sí, ¿no? Pues, bueno. Espero que les haya gustado. Este, pues. ¿Cómo se le van a pasar de 14 de febrero? Comenten aquí abajo. No sé. Yo me la voy a pasar, pues, en exámenes. Pues, sí. Me la voy a pasar de exámenes. Oh, oh, oh. ¿Verdad? Bueno. Ah, mucho bueno, ¿no? Este es el video muy corto, literal. No tan corto. No sé. Y, pues. Quiero que no voy a poder subir videos. Ya saben, voy a estar en exámenes. Todo eso. Pues, todo. Dios. Y de la prepa. Bueno. Hasta aquí el video. Ya dije mucho. Bueno, bueno, bueno. Pero, es que sí. Sí. Negrita decir bueno. ¿Qué? Si no sé de esa palabra, no sé qué diría, la verdad. Bueno. Bye, bye. Hasta aquí el video. Espero que tengan la buena semana. Se la pasan bien el 14 de febrero. Dese me voy a ir en exámenes. Bueno. Bye. Cuídense.